Capítulo 7 súper polémico de Last of Us, que es la serie sobre homosexualidad del momento. Poco tiene que ver con zombies, ese fue el engaño. Es más que nada una estrategia de HBO que le está, entre comillas, copiando a Netflix. Que ha visto que a Netflix le resulta muy bien, le funciona muy bien. Más allá de que este director es un estafador y un fracasado, en cierto punto, porque si tienes que estafar a la gente para ver si pueden ver algo de lo que tú haces, pues es muy triste. Primero que debería ser ilegal. Sí, porque estás engañando una audiencia. Y segundo, es patético. O sea, tendrías, como si eres un buen director, tendrías que tener la capacidad de convencer a alguien que vea tu arte sin necesidad de engañarlo. Si la gente ama a Avatar y yo les digo, oye, voy a hacer Avatar. Y la gente viene y en vez de ver a Avatar ve unos pitufos homosexuales besándose todo mal en todo esto. Está todo mal. ¿Es entretenido? Bueno, sí. Hay veces es entretenido, pero hombre, ¿es válido o no es válido? Eso se lo dejo para que ustedes los juzguen. Por supuesto que los que forman parte de la comunidad o se sienten identificados con esas historias sobre homosexualidad, lógicamente van a apoyar esto, porque al ser minoría quieres defender lo que tú sientes y lo que te pasa y tal. Más allá de que sea una buena serie, no, es una cuestión de bandera, no es una cuestión de gusto o no gusto de la serie. Entonces, sabemos que la opinión de esas personas va a estar contaminada por su identidad, no por la calidad del producto, la honestidad del producto o si el producto es entretenido o no. Como productos como Arkane... La serie no tiene tanto para contar sobre esas historias, porque en el mundo de la homosexualidad, las historias de amor, estas historias de amor, ellos ya las conocen, las han visto y las han consumido. Aquí un poco la novedad es cómo meter, a fuerza de engaño, este producto en otro mercado. El engaño fue, vamos a decir que es una película sobre zombies, vamos a traer ese público y le vamos a meter, cuando le haya gustado esta... porque nosotros sabemos lo que le gusta a este público, se lo vamos a dar y cuando haya dicho me gusta, pues ahí le metemos la homosexualidad. Básicamente es un heladero al cual un cliente viene y le pide un helado de chocolate. El heladero le pone fresa al envase, lo baña en chocolate y se lo da. Claro, el cliente compra el helado de chocolate porque ve que es de chocolate y cuando pega la primer mordida dice pero eso es fresa. Yo no he pedido fresa, me has engañado. Y entonces el helado que contesta, lo que contestan todos en este caso es ah, pero eres fresafóbico. ¿Vale? Entonces ahí queda trabada la negociación, sí, el intercambio queda ahí trabado en una discusión completamente deshonesta. ¿Es rico la fresa? Pues a lo mejor es rica la fresa, pero no es lo que el cliente pide y no es lo que el cliente quiere y tampoco es lo que desea. Entonces, ¿qué pasa? Al acusarte de fresafóbico, tú dices, no, bueno, yo no estoy en contra. Ah, no, no, pero eres fresafóbico. Entonces, las personas, para demostrar que no son fresafóbicos, terminan comiendo por obligación la fresa. Toda esta manipulación sumamente peligrosa, es importante aclararla, ¿vale? No hay que permitir que esas personas te acusen de algo que no eres solamente para obligarte a que consumas lo que ellos son. Esto quiere decir que si te ha gustado el capítulo sobre historias de homosexualidad, ¿sufres homosexualidad? No, porque nosotros somos capaces de apreciar el amor en todas sus formas. Es decir, podemos ver la historia, por ejemplo, de la dama y el vagabundo, que son unos dibujos animados, perra rica y perro pobre. Pues son dos perros, pero nosotros empatizamos con la historia, con el amor que tienen estos seres vivientes. No importa la condición, el color lo que sea, el ser humano puede apreciar una historia de amor. La dinámica de la dama y el vagabundo es una dinámica heterosexual. Por supuesto que algunos países han censurado esto no por una cuestión de lesbianismo o por una cuestión de homosexualidad, sino una cuestión de que son menores. Los de la comunidad LGTBQZ están para defender lo que ellos consideran que es un producto que los identifica, que es parte de su identidad, automáticamente reaccionan diciendo, bueno, son fresafóbicos. Cuando en realidad lo único que quieres es comer el chocolate que te han prometido. La realidad es que solamente estamos hablando de un beso, ¿vale? Y, digamos, los menores tienen todo el derecho a besarse. Pero bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si esta misma historia se cuenta con Pedro Pascal y Bella Ramsey? ¿Qué es lo que pasa? Pero, si son una es menor y la otra tiene un par de añitos, dos, tres más que la otra, y son dos mujeres, pues hay que aplaudir. Hay que aplaudir, hay que celebrar la homosexualidad. Entonces, ¿cuál es el punto aquí importante en realidad? No es la escena entre una menor y una adulta, que ese es el punto sensible. ¿Y cómo la han resuelto los productores, el director, los guionistas? Si la negra hubiese besado a Bella, todo esto hubiese sido completamente distinto. Porque ya el público blanco heterosexual o, digamos, la sed de revancha de los heterosexuales en contra de los que son homosexuales y las feministas, por todo el movimiento, digamos, de odio en contra de los varones, se podría haber tomado revancha diciendo, eso es abuso sexual. La negra ha besado sin consentimiento a la menor. ¿Cómo lo han resuelto y cómo se han salvado de eso? No es que se han salvado, lo han hecho propósito. Porque sabían que si pisaban esa baldosa, iba a llegar un backlash pico. Que ya de por sí lo tuvo. Pero dijeron, no. Vamos a hacer que la menor besa a la adulta. Y la adulta lo único que hace es tentarla a lo máximo posible, llevarla ahí y... No, vamos, vamos. A ver, entre manipulación y seducción, pues... Siempre hay, digamos, un límite muy difuso. Pero la negra hace todo lo posible para que la blanquita, digamos, vaya cayendo en sus redes hasta el punto en que él finalmente la... La ni la decente no puede más. Y le termina dando un beso a la negra. Entonces, ahí habilita el consentimiento y la relación se blanquea y, digamos, todo es correcto. ¿Vale? No sé si la realidad funciona así. Pero en la ficción, para que lo podamos avalar, que ya de por sí era... No es fácil que la gente digiera ese capítulo. Si no sufro homosexualidad, si la gente es heterosexual, no es fácil que digiera esta historia. Entonces, bueno, todo ha sido manejado con manipulación, astucia, engaño. Y estamos llegando a este resultado. Vale, no vale. Pues mientras nadie se queje legalmente y os acuse de algo, pues pienso que está todo bien. Pero no podemos negar que han tenido los huevos para hacerlo. ¿Sí? Yo lo celebro. A mí me gusta cuando la gente... Sobre todo porque estamos hablando de ficción. ¿Vale? En la ficción puede pasar de todo. Y también, digamos, si estamos todo el tiempo retratando historias blancas o retratando historias, digamos, políticamente correctas, estamos descartando casi el 80% de las historias de amor del mundo. Así que no somos ángeles. Me parece que es una buena apuesta. Hay un dicho que dice que es mejor pedir disculpas que pedir permiso. Es lo que han dicho ellos. No, ni siquiera han hecho eso. Ni siquiera se han disculpado por eso. No han dicho los hemos engañado. Han dicho son homofóbicos. Y ya está. No solamente que no se disculpan por el engaño, sino que además te acusan de homofóbico. Así que, bueno, bien. Como estrategia, bien. Y yo creo que hasta mientras funcione se puede replicar inclusive. Porque si les funciona y la gente lo acepta, pues, y funciona, pues, hay que usarla. En algún punto se va a agotar. Y cuando se agote, pues habrá que pensar otra estrategia más. El éxito de esta serie es más por lo que provoca fuera de la serie que por lo que se cuenta en la serie en sí. Porque una historia de jóvenes besándose no tiene nada nuevo. Y dos gays de 50 años, bueno, sí, el amor un poco más. Para el mundo heterosexual puede resultar un poco, digamos, distinto. Porque hasta ahora siempre han presentado a la homosexualidad como algo, digamos, dentro, por ejemplo, secreto en la montaña. Eran dos modelos. Como que en apariencia hombres bonitos. O la vida de Adele. No me acuerdo si era. Sí, la vida de Adele era, sí. Que claro, eran dos mujeres bonitas. Sí, la realidad es muy distinta. Entonces, claro, nos han presentado como dos modelos, a lo mejor, no tan modelos. Como el de Bill y el otro. Uno gordito y otro un poco más esbelto. Y bueno, en este caso tenemos estas dos chicas. Que tampoco fueron parte de este modelo de belleza clásico. Son más bien todo lo contrario. Yo he visto el capítulo 7. Me ha parecido aburrido, lógicamente, muy aburrido. Porque es una historia de amor. No estamos viendo nada de zombies, no estamos viendo nada de acción, nada. Es como una película totalmente distinta, ajena a lo que pretende, al anuncio, al género que publican, anuncian, los de Last of Us. Pasa lo mismo que el capítulo 3. Estás esperando a que termine eso para que empiece lo que tú quieres. O sea, te acaban de dar un plato, un helado de naranja. Y te dicen que tienes que comerte todo helado de naranja para, al fondo, empezar a rascar el helado de chocolate que tú quieres comer. Así que bueno, un poco la irritación del público por eso. Y algunos países censurando esta interacción sexual de menores. Digo, bueno, ustedes pueden decir, pero no ha habido ningún tipo de interacción sexual. No hace falta tocarse para que haya interacción sexual. El simple hecho de que la chica negra le diga a la blanca, oye, te he imaginado, o sea, que la chica negra le diga a la menor blanca, oye, te he imaginado en esta ropa interior. Y estamos viendo los maniquíes, la proyección de ella en esos maniquíes con vestimenta erótica. Pues eso es una interacción sexual. Negar esto, primero que es peligroso, hay que ser consciente de cuáles son los límites. Respecto a la historia de amor de ellas, ¿me gusta o no me gusta? Sí y no. Porque yo siempre les voy a decir que sí y no, porque en todo hay cosas buenas y en todo hay cosas malas. Lo que me gusta es la combinación, me parece que es una buena combinación. La negra, un poco más grandota. La otra pequeña, que es un poco más fácilmente manipulable y tiene como deseos de conectar y estar en pleno despertar sexual. Entonces, es muy interesante esa parte, ya que tampoco es, no es habitual, convengámoslo en el cine o lo que sea, porque es un tema muy sensible, muy delicado. No es habitual ver interactuando en esa etapa temprana de su despertar sexual. Pero, por otro lado, lo que para mí no es acertado es que, digamos, la forma en que interactúan, más allá de que por momentos se ven como adolescentes, es que la actuación, actúan como personas, están copiando la actuación de personas adultas. No se muestran los adolescentes o los niños que son. A lo mejor uno puede decir, bueno, es que la guerra, esta cosa de los zombies, el hecho de que vean morir, los hace crecer más rápido, los hace más maduros, más adultos, más rápido. Pero bueno, aquí yo no estoy hablando de la realidad, que no existe, sino del verosímil. Y como verosímil, a veces me parece que están usando líneas de adultos todo el tiempo o actuando, poniendo caras de adultos todo el tiempo. Que no parecen adolescentes, que no hacen las estupideces o son tan inmaduros como una adolescente, aunque estén en una guerra o matando gente o viendo gente querida morir. Las miradas, los gestos, todo eso es, digamos, robado de las expresiones de los adultos. Pero bueno, a mí, veamos, el capítulo me ha parecido, me ha aburrido al principio, hasta que ya empezó a entrar en la fase de, digamos, de que ellas dos empezaban como a ya acercarse un poco más al beso. Como capítulo, está rankeado en IMDB como el más bajo después del tercero. Así que, bueno, nada, pues todos aquellos que quieran seguir viendo esta serie y seguramente seguirá ofreciendo más capítulos sobre historias de amor homosexual, porque es una serie homosexual. Y, bueno, a ver si en algún estado se dignan por meter algún otro zombie para justificar, digamos, un poco la temática de la serie, o si ya sencillamente abandonan y ya continúan a poner capítulos individuales de historias de amor. Así que, bueno, amigos, nada, eso ha sido mi pequeña observación. Veremos qué pasa. Bueno, obviamente el capítulo 8 va a ser muy interesante, porque vamos a ver cómo se termina de destruir esta historia de amor entre Bella y la otra chica. Y, bueno, cómo mueren. Ahí es donde entra la dinámica. Te has contagiado y ahora hay que resolver. Te amo, te quiero, tengo que matarte, te suicidas, de qué forma te mato, a traición, a pedido. Yo creo que... Así que, bueno, muy ansioso por saber cómo van a... Por supuesto que Bella va a sobrevivir, porque Simone y la otra va a tener que morir. Me ha causado mucho, me ha emocionado mucho más la historia de los dos varones, curiosamente, que la de estas dos niñas. Pero la de los homosexuales varones, la de los varones que sufren homosexualidad, me ha generado mucha más emoción que esta. Así que, bueno, veremos en el capítulo 8 cómo se muere la chica negra esta, a ver qué le pasa. Así que, bueno, ya veremos qué desenlace tiene esta historia de amor. Qué trágico desenlace, qué sangriente y trágico desenlace tiene esta historia de amor en el capítulo 8. Y les voy a dejar esta pregunta para que me la resuelvan ustedes. ¿Por qué si yo voy a una heladería y les pido helado de chocolate y el heladero, que le gusta el helado de naranja, me pone naranja, sí, helado de naranja en el envase y lo cubre y lo baña con chocolate? Entonces me lo da y yo lo compro, le doy el dinero y luego del primer mordisco me doy cuenta de que es un helado de naranja bañado en chocolate, sí. ¿Sí? Como esta serie, que es una serie sobre homosexualidad bañada de zombies. Entonces, hoy la realidad es que si lo puedes acusar de estafadora a ese sujeto y al menos una sanción legal y también que te devuelven el dinero. Ahora, ¿por qué? Si así funciona en este mercado y en todos los demás mercados, ¿por qué en el mercado visual tú puedes estafar a la gente, decirles que esto es de zombies y después meterles la homosexualidad en la cara? Y encima, no solamente que no lo puedes acusar de estafador, sino que él te puede acusar de ser naranjafóbico. Yo te voy a dar lo que yo quiero, me vas a pagar por ello y si no te gusta, eres homofóbico, racista o lo que sea.